Hey! 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 Every year I'm belly dancing for me Can you go my statue in a fantasy? Mami, baila belly dancing for me Que contigo tengo una fantasy Mueve tu cuerpo como culebra Rompe cadera y dance Llegó el momento de que tu bailes Al ritmo de belly dancing Belly dancing Belly dancing Belly dancing Belly dancing ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!